Esta nación han cerrado más de 10.000 industrias desde que llegó al poder el chavismo. El presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela ha señalado que lo único que puede detener a su criterio la caída del sector productivo es la salida de Nicolás Maduro. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora. Oliver, un buen miércoles para ti. Un gusto saludarte como siempre, Ruth, desde la capital venezolana. Así es, Juan Pablo Olalquiaga, quien es el presidente de Conindustria, de la Confederación de Industriales de Venezuela, ha dicho que desde que llegó la revolución bolivariana se han cerrado más de 10.000 empresas. Existían unas 12.700 empresas y desde enero o en el primer trimestre de este año, esas 2.000 empresas, unas 300 por lo menos, han trabajado al 18% de su capacidad. También ha dicho que lo único que mantiene a los pocos empresarios que quedan en Venezuela es prácticamente un acto de fe. Tratar de que la situación política cambie en el país para poder, de alguna manera, reinventarse y que se pueda, otra vez, restablecer el aparato productivo del país. Pero vamos a ver el siguiente informe. De las 2.000 empresas que quedaban en Venezuela a principio de este año 2019, unas 300 dejaron de producir. El resto está funcionando a 18% de su capacidad, lo que indica que el parque industrial del país está en la quiebra. Ahí hay unas empresas que están trabajando por debajo del 10. El sector, ¿cómo se llama?, de fabricación de medicinas ha tenido unos impactos increíbles, ¿verdad? Hay mucho menos. Acuérdate que se retiraron gran parte de los laboratorios internacionales y lo que es fabricación de medicinas por parte de los laboratorios nacionales con muchísimas dificultades. Todos los sectores han tenido enormes dificultades. El sector metalmecánico, por ejemplo, bueno, ¿con qué acero? ¿Ok? Si Sidor, que producía 5 millones de toneladas métricas, está básicamente parado. Lo que motiva a estas 2.000 empresas permanecer en el país es un acto de fe, que se traduce en un cambio político que logre reimpulsar el parque industrial venezolano. Lo que motiva a que los empresarios permanezcan en este momento en Venezuela es la fe en que se produzca el cambio político. El gran grueso de las ensambladoras de vehículos están paradas. Ahí entiendo, Toyota es una de las pocas que no está parada, ¿verdad? Ahora produce, básicamente, sobre la venta que va teniendo, y va teniendo muy poca venta. ¿Qué la induce a mantenerse? El acto de fe de que viene el cambio político. El Ciudadano Común cree que lo que ocurre con las empresas en Venezuela no es más que el reflejo del deterioro del país. La corrupción, la persecución y las malas políticas de la denominada revolución bolivariana han hecho que los empresarios no crean en Venezuela. La catástrofe. O sea, realmente nosotros como país estamos sufriendo una crisis increíble, que el cierre de esa empresa es solo el reflejo de, es una parte de lo que estamos viviendo. Eso implica desempleo y un montón de problemas, aparte de lo evidente. Bueno, el que no vea a qué se debe es porque no quiere mirar. No quiero entrar en detalles. Bueno, es grave, ¿no? Pero realmente, bueno, tengo fe de que Venezuela se levanta. Según Conindustria, para recuperar la economía y el parque industrial deberán pasar aproximadamente 15 años. Y en ese periodo se debe garantizar la seguridad jurídica de los empresarios. Si nosotros tuviéramos la media de Colombia, con la cual pudiéramos pasar unas 30 mil empresas industriales, estamos estimando que con eso se podrían generar exportaciones no tradicionales por el orden de los 10 mil millones de dólares. Lo cual sería extraordinario. Porque eso significa que no solamente exportas 10 mil millones, sino que estás produciendo mucho para satisfacción de necesidades locales. Con lo cual tu necesidad de divisas para importar disminuye. Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo se construye eso? En unos 15 años. Ruth, para hoy se espera que algunos representantes de los partidos políticos que hacen vida en Venezuela denuncien ante la sede de la UNICEF, acá en Caracas, la violación a los derechos humanos que se han registrado en Venezuela en los últimos días. También se espera que representantes de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ofrezcan declaraciones en la comisión justo en el Parlamento venezolano. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.